Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del universo. Con 85 millones de usuarios activos en todo el mundo, OneFootball es la plataforma de medios digitales más popular para los aficionados al fútbol. En OneFootball encontrarás resultados, noticias, rumores de transferencia, transmisiones en vivo, resúmenes de partidos, funciones de video y mucho más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. Universidad Católica está a tan solo un día de su vuelta a la Copa Libertadores. Los Cruzados retomarán su participación en el torneo enfrentando a Palmeiras por los octavos de final, jugando la ida mañana en San Carlos de Apoquindo. Gustavo Poyet aún mantiene algunas dudas, pues la recuperación de la mayoría de los jugadores desgarrados le abrió el abanico al uruguayo de cara al trascendental partido ante el Verdao. Raimundo Rebolledo, lateral derecho del tricampeón del fútbol chileno, cedería su lugar a José Pedro Fuenzalida. Poyet tendría en cuenta al Chapo en la última línea del equipo, solo porque arriba ya cuenta con varios hombres a disposición. Fernando Sanpedri debió arreglársela solo como único atacante en los últimos partidos de Lucén Copa Chile, pero sus colegas en el ataque ya volvieron para acompañarlo. Gonzalo Tapia y Edson Puch, recuperados de sus desgarros, y Diego Valencia y Clemente Montes retornados ya desde La Roja, están listos para volver a defender a los cruzados en Copa Libertadores. Eso sí, Poyet se inclinaría por la experiencia, y saldría a la cancha entre los brasileños con atacantes que tienen algo más de rosa internacional. Tomando todos estos antecedentes, el más probable once de la franja está compuesto por Sebastián Zanahoria Pérez, José Pedro Fuenzalida, Tomás Astaburuaga, Valver Huerta y Alfonso Parot, Ignacio Saavedra, Luciano Agüet y Juan Leiva, Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Edson Puch. El partido de ida entre la Universidad Católica y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará mañana en San Carlos de Apoquinto, a contar de las 18-15 horas de la tarde.